Hola a todos, soy Laura Calvo del equipo de contenidos de Bodeboca y hoy celebramos la famosa fiesta del Beaujolais Nouveau congénere. Para los que no la conozcáis, esta fiesta se celebra en Francia todos los años, el tercer jueves de noviembre, para dar la bienvenida al primer vino de la añada, en este caso en 2023. Este vino se elabora exclusivamente a base de gamé, que es la agua autóctona del Beaujolais. Además, se lleva a cabo bajo el método de la maceración carbónica, con el fin de preservar todas sus matices frutales y su frescura. El resultado es un tinto fresco, goloso y muy fácil de beber, con notas de fresa silvestre y de frambuesa. Personalmente, os recomiendo que lo acompañéis en aperitivo con tablas de quesos y charcutería. Así que nada, os animo a que celebréis con nosotros la fiesta del Beaujolais Nouveau 2023.